.com.c o en el YouTube en el Radio I-99. Esta mañana tengo el gusto de saludar y vamos a hacer una entrevista con el candidato presidencial Jan Topic, a quien saludamos esta mañana y pues Jan quería saber cómo me estás escuchando y si estás receptando la señal en buena lead. Buenos días Jan, ¿cómo estás? Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. No, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Excelente día con todos los que nos sintonizan. Muy bien. Jan, la campaña sigue avanzando, la campaña te hemos visto en territorio. En principio mucha gente decía que solamente hablabas de seguridad, pero te hemos visto hablando de otros tópicos. No obstante, nadie puede decir que la seguridad es un problema o el mayor problema del Ecuador. Porque sin seguridad no hay nada, sin seguridad no hay comercio, sin seguridad no hay estudios, no hay turismo, hay miedo, miedo social, todo el mundo se guarda, la inseguridad es terrible. Si eres presidente, tienes un año, cinco meses para ejercer tu mandato, lo has comentado varias veces. Pero te vas a basar en qué, en la seguridad y en qué otro aspecto. Coméntame en cada uno de ellos para poder nosotros hacer un eje y que nos escuchen todos los que nos tienen que escuchar. Querido amigo, buenos días. Sí. Eduardo, como bien tú lo mencionas, la seguridad tal vez es uno de los ejes más subyacentes, más neurálgicos en todo. Incluso en nuestra habilidad de llevar a cabo nuestra democracia. Bueno, aprovecho la oportunidad para dar mi más sentido pésame. Vimos lo que pasó con Ríder Sánchez y lo vimos en las elecciones de principio de este año, con todos los asesinatos a los candidatos a las alcaldías. Es importantísimo tratar el tema de seguridad porque es transversal, transversal en todos los otros ejes. Ahora, ¿qué otros ejes igual son de gran importancia? La parte de empleo, la parte de reactivación de la economía. Tenemos proyectos muy importantes en cómo generar empleo para el Ecuador y de esa forma, es otra forma de atacar, digamos, la parte de inseguridad con la parte de la prevención del delito. También tenemos proyectos muy importantes en salud y proyectos muy importantes en educación, ya que con una población con empleo, con salud y productiva, porque tuvo excelentes, una excelente educación, mermas la habilidad de estos grupos delictivos de entrar al Ecuador y plantarse en el Ecuador como lo han venido haciendo. En efecto, Jan, hablas de otros dos ejes, ¿no? Vamos a hablar de seguridad. Hablas el eje de salud, uno de los puntos que estás tocando. ¿Qué harías tú para mejorar la salud en el Ecuador? La gente se queja de que no hay medicina en los hospitales, que faltan hospitales, que faltan médicos. ¿Qué harías tú? ¿Qué es lo primero que haces si eres presidente en el tema de medicina, por ejemplo? Sí, a ver, en salud tenemos tres aristas que vamos a atacar. Una es cobertura, porque si no tenemos cobertura, digamos, de hospitales, de centros de salud, de nada sirve el problema de falta de medicamento o falta de doctores. El segundo eje es, una vez que tienes cobertura, tener los doctores, y una vez que tengas los doctores, para generarte la receta, tengas la medicina. Entonces hay un plan lógico de abastecimiento general en salud. Para llenar, para tener cobertura, vamos a poner 8.000 puntos de telemedicina a nivel nacional, para que tanto en áreas urbanas como áreas rurales, las personas, los ecuatorianos, puedan ir y tener su diagnóstico de una forma más eficiente. Ya terminar con el tema de esperar semanas o meses para una atención, una cita médica. En la parte de doctores, nuestro plan es llegar a los 55.000 profesionales de salud a nivel nacional que requiere el país para tener una atención óptima. Y en la parte de medicina, que también es la parte neurálgica de corrupción, tanto en el IES como en el ESP, reactivar la externalización de medicinas, para de esa forma asegurar que hay un correcto abastecimiento de medicina en dos aristas. Esto es muy importante. En la parte cuantitativa, de que cuando pidas la medicina exista. Y dos, que cuando pidas la medicina, lo que te den sea medicina. Porque esta es la parte cualitativa. Muchas veces cuando te dan una pastilla, esa pastilla, esa cápsula está vacía. Entonces tenemos que mejorar nuestros estándares de calidad para asegurar que cuando te den medicina, realmente sea medicina. Con este segundo punto, ¿cómo lo vas a realizar, Jan Topic? ¿Cómo vas a hacer que la gente, o que las personas que dan las medicinas, sean el IES o sea en el Ministerio de Salud, vas a buscar algún tipo de contraloría, de algún tipo, no de contraloría regional de Estado, sino que comprueben que las medicinas propiamente no son solo cápsulas y que tienen algo por dentro? ¿Tienes algún plan al respecto? Sí, correcto, Eduardo. Hay dos fases al plan. Primer fase, tiene que existir algo que antes había y nos quitaron, que es requerimientos mínimos de calidad. Por ejemplo, que toda la medicina que entra al país sea aprobada por el FDA, que es la Agencia Regulatoria de Estados Unidos, o el EMA, que es la Agencia Regulatoria de Europa. Lastimosamente hoy en día, cuando importamos medicina, por ejemplo, de India, no hay ningún control de calidad. O cuando usamos laboratorios locales, no existe ningún laboratorio de calidad. Hace dos semanas, semana y media, sacamos un video donde veíamos que, por ejemplo, empresas que antes se dedicaban a vender hamburguesas, en dos años se hicieron laboratorios médicos. Entonces, tenemos que a rajatabla cortar con este tema de medicina que no es medicina, requiriendo elementos certificados de calidad internacionales. Y dos, sí, como tú bien mencionas, Eduardo, auditorías constantes, cuantitativas y cualitativas, de preferencia de entidades internacionales, al inventario que maneje el MSP o el IES, o que maneje la empresa privada con la externalización de fármacos que yo mencioné. Jan, en el tema de la vialidad, y ya vamos al fenómeno del niño y a la seguridad, en el tema de la vialidad, las lluvias han destrozado las carreteras, los puentes, casas, vidas en el Ecuador, se han perdido por este tema de las lluvias. Imagínate con un fenómeno del niño, tu presidente, lo que te toca, va a tocarte priorizar hacia allá. ¿Tienes algún plan para manejar primero la vialidad y segundo, para poder ayudar a la gente primero y luego a las empresas en segundo lugar? Porque esto no va a permitir trabajar a los agricultores, no va a poderse vender con tranquilidad, se van a encarcer los productos, etc. ¿Qué plan tienes en estas dos cosas, vialidad y en el tema fenómeno del niño y producción? Una de las cosas que nos ha funcionado muy bien en la parte vial son concesiones bien manejadas. Y esto es crítico que se haga ahora, dado que tenemos un gobierno con hueco fiscal muy importante, no de 5 mil millones. Entonces, hay varias en el plan de gobierno, tenemos varias vías que van a ser abiertas a concesiones, por ejemplo, Cuenca Pasaje, Cuenca Guayaquil, Cuenca Riobamba, retomar la renegociación de lo que es Panavial, lo que viene de Rumichaca-Riobamba, la ampliación de la vía Babaoyo-Santo Domingo. Ahí en nuestra página web tenemos todas las ampliaciones de vía y reestructuración de vías que van a ser primordialmente afectadas por el niño. Pero en línea con eso, vamos a trabajar que estas concesiones tengan otra arista que no se le ha dado en el pasado. Que todas las vías tengan conectividad a lo largo de la vía, que es importante para que las personas tengan no solo señal celular, en caso de cualquier emergencia, pero que también exista señal celular para que el GPS, pensemos en los camiones de carga, puedan emitir siempre sus coordenadas para evitar robos. Y también un tema de cámaras, cada 5 o 10 kilómetros que estén leyendo placas y de esa forma asegurar la seguridad de todos los vehículos que van en las vías. Entonces eso se va a hacer para retomar, tener una columna vertebral muy bien armada, digamos un esqueleto muy bien armado en la parte vial del ecuador. Eso por un lado. Ahora, para reactivar el niño, sí, está la parte vial. Es muy importante la reactivación económica para todos los agricultores, los ganaderos y todas otras industrias que van a ser afectadas por el niño. Tenemos un plan de microcrédito que estamos trabajando, vamos a trabajar con los multilaterales, esperamos entre 750 mil millones de dólares que podamos recibir a tasas bajas y que el gobierno pueda pedir ese préstamo y a su vez usar ese dinero para generar microcréditos para reactivar la economía del ecuador. Y por último, hay un tema que no mencionaste, pero es igual de crítico, que es la reactivación energética del país. Claro. El país necesita 28 mil, aproximadamente 28 mil gigavatios hora para funcionar año y con las sequías que se vienen, porque recordemos que el niño es inundaciones en la costa, sequías en la sierra, podemos tener déficit energético fuerte. Entonces tenemos un proyecto de 60 millones de dólares, no más, para reactivar ciertas hidroeléctricas y cubrir ese déficit energético que se nos viene. De esta forma estás, y es interesante lo último que dice Jan Topic, candidato por las listas 6 y un grupo más que lo está apoyando. Es interesante porque haces una integralidad del tema del fenómeno del niño, también con el tema energético, que es un tema increíble. Claro, en la sierra va a haber sequía y en la costa va a haber agua. Entonces esta contradicción hace que puede faltar el uno o el otro y hay que tener los dos. Interesante Jan Topic, 7 y 41 de la mañana. Ahora vamos a hablar un poquito, en las anteriores ocasiones te he escuchado hablar del seguro social. Conversaste algunas cosas del seguro social. Sé que vamos a hablar de seguridad y de lavado activo y de estas cosas, pero quiero terminar la parte social y quiero hablar del seguro social y luego de la educación. O sea, tú eres un hombre educado fuera y podemos hablar. Cuéntame, ¿cuáles son tus ideas para ayudar a que el seguro social salga adelante? Hay esta idea de esta reforma, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. ¿Cómo lo ves tú, el seguro social, y qué harías de ser presidente de la República? Aunque es un organismo autónomo, ¿cómo ayudarías? A ver, sí, el economista de la torre mencionó 12 puntos en su propuesta, que me parece una propuesta muy interesante. Hay ciertas cosas en las que estoy de acuerdo, ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo, solo para entrar en, por ejemplo, el fondo de cesantía, no estoy de acuerdo. Que la mitad del fondo de reserva sea ahorro obligatorio, sí estoy de acuerdo. Pero digamos que la parte neurálgica es el tema de aportaciones, los años de aportaciones que necesites. Y aquí creo que hay un tema muy importante que no estamos viendo. El meollo del problema del seguro social en el Ecuador no es la cantidad de años que aportan los aportantes existentes. El meollo es que de 10 ecuatorianos que trabajan, 6 no aportan al seguro social, porque o ganan menos el salario básico unificado, y no está en el mercado formal, no está en el mercado adecuado. Entonces, el éxito para que se arregle el IES y podamos asegurar pensiones a todos nuestros jubilados es atraer más personas que están en el mercado informal al mercado formal. Y eso es ganar-ganar, porque las personas que están ahorita en el mercado informal no tienen ninguna seguridad. Ninguna. Y aparte que no ganan lo suficiente realmente para poder cubrir con una canasta básica, por ejemplo. Entonces, el fondo es que ese 60% ecuatoriano que está en el mercado informal, por cada 1% que tú logres traerlos al mercado formal, es casi que un año de aportación adicional que le estarías cobrando de más a los aportantes existentes. ¿Cómo tú recuperas la economía? ¿Cómo logras vivir en un Ecuador seguro, paz, con empleo? Es el 60% irlo bajando, trayéndolo al sector formal, haciendo que tengan vidas dignas, haciendo que tengan empleo completo, adecuado, que tengan seguridades tanto en la parte, digamos, oficia como en la parte social. Y ese creo que es el fondo de cómo nosotros en nuestro gobierno vamos a apoyar al IES y a la economía en general. Ok. Está un punto y es un punto interesante. Ahora sí vamos a pasar a hablar de la educación, Jan Topic. Tú eres un hombre educado en buenas escuelas en el exterior y eres un empresario, has estado en los Estados Unidos, has estado en Inglaterra. ¿Cómo se ayuda la educación? ¿Qué harás tú de presidente? Por algo que es fundamental, porque decimos que comienzan los problemas en la calle de delincuencia común y luego de la otra, cuando los chicos no estudian, cuando los chicos no hacen deporte, cuando los chicos no tienen futuro, camino ni trabajo. Entonces comienza por el tema de educación. ¿Qué planes tienes al respecto, Jan Topic? Sí. Eduardo, tú lo mencionaste. Yo tuve la, digamos, la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del mundo. Y algo que había tal vez el denominador común de todos los estudiantes ahí era que tú estudiabas pero estabas lleno de, no sé, de esperanza, de ganas de, porque sabes que es un mundo laboral enorme que te esperaba después de la universidad. Literalmente podías hacer lo que querías. El problema que tenemos en Ecuador, en cualquier segmento de educación, estamos hablando de primaria, secundaria y universidad, es que creo que los, en general, la juventud ecuatoriana está desilusionada porque no sabe qué les espera después. Te puedes quemar las pestañas estudiando en la universidad tu pregrado, pero no sabes si vas a encontrar empleo después. Quieres estudiar administración de empresas, pero no sabes si va a haber una empresa que puedas administrar. Quieres estudiar enfermería, pero no sabes si vas a conseguir un empleo en algún hospital. Entonces, eso te destruye la ilusión. Entonces, es muy importante arreglar el empleo, la carencia de empleo que tenemos en Ecuador, lo que yo mencionaba de la falta de empleo formal, para generar esa ilusión en los niños, en los estudiantes. Entonces, eso por la parte de empleo. Ahora, ¿qué podemos hacer para aumentar nuestra oferta de estudiantes, de egresados en el país? Tenemos varias aristas. Una, para primaria y secundaria tenemos este proyecto emblemático que son darle las tres comidas a todos los niños. A los 4.3 millones, a todos los ecuatorianos que están de 5 a 18 años, darle las tres comidas. ¿Por qué? Un niño que no hace nada y no ha desayunado, no sé cuánta energía va a tener para la clase de matemáticas a las 9 de la mañana. Entonces, un niño que se ha comido, no solo es más productivo académicamente, sino que nos aseguramos que se quede en el colegio, de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde está en el colegio, está protegido, no está en las calles, donde puede ser reclutado o abusado por grupos delictivos. Y una vez que termina en la secundaria, el plan es reducir la brecha con formatos de educación en línea para todos los bachilleres que hoy no encuentran grupos universitarios. En 16 meses se nos hace imposible construir universidades nuevas, pero con este formato sí podemos reducir la brecha importantemente, más de la mitad de todos los bachilleres hoy que no tienen cupo universitario. Entonces, eso, más el tema de empleo, logramos tener una juventud que no solo tenga la ilusión, las ganas, porque saben que va a tener un trabajo después de la universidad, sino que también va a ser mucho más productiva en el ámbito académico y por ende, una mejor calidad de un mercado laboral ecuatoriano. Ya, conversando con Jan Topic, soy Eduardo Mendoza Paladines y estamos aquí conversando con él esta mañana en I99 FM. Jan Topic, ahora vamos a hablar de la seguridad. Ahora sí vamos a hablar de la seguridad. Sigue cayendo gente todos los días, sigue robando todos los días, siguen atracando, matan ayer hasta, o antier, mataron a un candidato asambleísta en Esmeraldas. Y yo lo que percibo es que no hay forma. O sea, todo el mundo ya mira para el otro lado y dice, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer, terrible, espantoso, pero no hay nada que hacer. ¿Hay qué hacer Jan Topic? ¿Se puede resolver este problema? Sí, y no solo lo de Esmeraldas. O sea, tuvimos un caso en la madrugada en Machala, en Durán, o sea, es a nivel nacional. Y una de las cosas que tal vez más duele es que se está normalizando. Sí, señor. Se está normalizando cosas que... Y Eduardo, o sea, cuatro años atrás, tres años atrás, no era así. No era así. No era así. Tú te horrorizabas por un asesinato. Así es. Hoy en día es noticia de todos los días. Entonces, creo que lo que más tenemos que cambiar, nuestra forma de pensar es no quererlo normalizar y sobre todo no querer pensar de que no se puede cambiar. Por el momento que pierdes la esperanza de que esto puede cambiar y por ende lo normalizas, se te acabó el juego no solo para uno, para la familia, se te acabó el juego para el país. Entonces, es importante, y es lo dicho desde el día uno con nuestra candidatura a la presidencia, dejar este espíritu derrotista, ¿no? Venir con ese ímpetu, esas ganas de que no es que solo puede cambiar, tiene que cambiar, y tiene que cambiar lo más rápido posible. Tiene que cambiar ahora. La razón por la cual me lanzo a una presidencia tan corta de seis meses es porque no hay segundo que te sobre. Repito, tiene que cambiar ahora. ¿Y quién lo puede hacer cambiar? Bueno, personas que ya han estado en la industria, que lo han hecho antes. Entonces, es muy importante, repito, que cambiemos el espíritu derrotista, que nos llenemos de ilusión, de esperanza y de exigencia con los gobernantes, de que esto no solo puede cambiar, tiene que cambiar ahora, y que las personas que van a manejar el país sean personas de temple, de terminación y de conocimiento y experiencia para hacer. Y ahí, repito, cito el ejemplo de otros países. Tienes, por ejemplo, Brasil, muchas áreas de Brasil, y tienes sobre todo El Salvador recientemente, donde sí han logrado cambiar. ¿Por qué? Porque cogieron gobernantes jóvenes determinados de temple con experiencia que no claudicaron. Hay mucha gente que dice, Jan, que tú eres un experto en seguridad, que sabes todo, pero que te falta experiencia política, experiencia política. ¿Qué puedes decir al respecto? Me lo mencionaron en una entrevista, justo eso, Eduardo, la semana pasada. ¿Y qué le respondí? La política tradicional a dónde nos ha llevado. Y lo digo de la forma más honesta posible. Ok. San Luis, el Ecuador en que vivimos, sobre todo el Ecuador de los últimos 20 años, o sea, 23 años, desde el momento que perdimos el sucre. O sea, ¿a qué nos ha llevado la política tradicional? Entonces, yo lo digo como ecuatoriano. Yo no creo que es de la política tradicional que tenemos que traer talento, traer experiencia, porque eso nos ha llevado a la situación donde estamos hoy en día. Creo que el Ecuador hoy necesita soluciones nuevas, novedosas, tecnológicas, creativas, honestas, que ya en el mundo existen, solo que nos centramos en siempre y buscar lo mismo de siempre. En los procesos, en las políticas y en los gobernantes. Es momento, tenemos ocho candidaturas, repito, es momento de cambiar a rajatabla en lo mismo de siempre, que nos ha llevado a lo que estamos hoy en día, de una forma u otra, o la unidad de candidatura que no tiene pasado político alguno, pero que sí tiene un pasado de resultados. Resultados medibles, concretos, donde hay claramente un antes y después. Enfocados en la transparencia, enfocados en la tecnología y enfocados en las cosas que se hacen ahora. No es mañana, no es pasado, no es en 16 meses, es en este momento. ¿Qué plan tienes, Jean Topic, para el lavado de activos, que no necesariamente vienen de la delincuencia organizada, sino también de corrupción? ¿Qué plan tienes para poder terminar con eso, que lo único que hace es generar impunidad y hace que la gente se complete, se caliente, porque ve a alguien que todo el mundo sabe que ha hecho cosas chuecas y no como la mayor parte del Ecuador lo hace, y ve de pronto que hace mucha plata en un gobierno o con algún negocio medio, medio, no muy cristiano, y de pronto no pasa nada, lo llamaron por aquí, por allá, sale incólume, arregla lo que tiene que arreglar y el país se perjudica y se pierde la fe de la gente en la institucionalidad, en la justicia y en el gobierno. ¿Qué plan tienes para eso, Jean Topic? Este es, Eduardo, esto es justo, nuestro cuarto eje en seguridad, que es la integración de inteligencia. Te pongo un ejemplo y de ahí te comento la solución. Por favor. Todos vimos hace dos años aproximadamente el caso de Leandro Norero, que tenía una lavadora de carros que a él neto personalmente le generaba tal vez 3 mil dólares mensuales, sin embargo, con 3 mil dólares de ingresos mensuales, mágicamente tenía tres mansiones en San Borondó. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que nadie se haya dado cuenta, no haya podido darse cuenta de eso? Entonces, ¿qué vamos con el tema de integración de inteligencia? De un punto de vista técnico no es para nada difícil, para nada difícil lo que falta es determinación, pantalones. El momento que tú puedes integrar a las herramientas de inteligencia que tiene la Policía Nacional, por ejemplo, información del SRI, de la UAFE y de los GATS, los registros de propiedad en tiempo real, tú puedes muy fácilmente comenzar a ver cómo se mueve el dinero en todo el país. En todo el país. Tú lo conectas eso al registro civil, y puedes comenzar a ver cómo se mueve el dinero por clúster familiar en caso de testaferros. Es muy fácil, una vez que tú puedes ver cómo se manejan, por ejemplo, la facturación electrónica y esa información la maneja de la policía, puedes comenzar a ver cómo se mueve el dinero en el país y puedes ver asimetrías, como por ejemplo el caso de Leandro Norero, que le entran 3 mil dólares mensuales pero tiene egresos de 400 mil. Eso te da una herramienta muy fácil, muy accionable de comenzar a erradicar el tema de lavado de activos, sea por narcotráfico o no, como bien mencionas Eduardo, y ir cortando a todas estas cabezas de estos grupos delictivos o jueces o políticos corruptos o funcionarios en general corruptos en cómo mueven su dinero de la corrupción. Entonces, ese es el cuarto eje en seguridad que es la integración de inteligencia. Y es importante eso porque en general tenemos que hacer que hoy en día Ecuador es muy fácil para el crimen organizado. La razón por la cual tenemos crimen organizado en Ecuador es porque es más fácil para estos grupos delictivos existir en Ecuador que les es existir un Colombia o un Perú. Entonces, tenemos que atacar por todas las áreas posibles para hacer que regresen a Colombia, regresen a Perú y a Ecuador no vuelvan más. Para que Ecuador vuelva a ser un país de paz como siempre lo fue. ¿Cuál es tu opinión? Y te estoy haciendo varias preguntas para que la gente pueda saber el criterio del candidato presidencial. ¿Cómo manejarías tú el tema de la migración que sabes que está viniendo mucho al Ecuador atraídos muchos por el dólar? ¿Qué haces? ¿Cómo lo manejas? Bueno, como he mencionado antes, yo soy ecuatoriano y me estoy lanzando a la presidencia del Ecuador y voy a trabajar a favor de los ecuatorianos. Así de simple. Si uno es colombiano, venezolano, peruano, panameño y quiere venir y hacer patria en Ecuador, ayudar al Ecuador y tiene un set de habilidades que realmente nos ayude como país, están más que bienvenidos. Pero el tren de Aragua que se quede en Aragua no tiene nada que hacer aquí en el país. Entonces vamos a ser muy, muy, muy estrictos en cómo funciona la movilidad fronteriza. Si tienes antecedentes penales no entras al país. Si estás buscado por Interpol, por ejemplo, no entras al país porque, repito, el tren de Aragua que se queda en Aragua. Nos quedan cinco minutos y quisiera hablar de dos o tres temas más. Esta pregunta probablemente nadie te la ha hecho, te la voy a hacer yo y tengo un pedido para lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Porque siempre hablamos contigo de seguridad y de las cosas macro del país. ¿Qué vas a hacer por las personas con discapacidad? Hermanos ecuatorianos que existen y que tienen este problema y que quieren salir adelante y que tienen todo el deseo y la fuerza para lo mismo. ¿Qué dice Jan Topic? Uno de los problemas de fondo que tenemos con las personas con discapacidad en el Ecuador es que tenemos muchas personas que no tienen incapacidad y usufructan de los beneficios que debería ser solo para cierta población. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo vimos cuando hubo el escándalo de estos certificados de incapacidad y discapacidad es asegurarnos que ser sumamente estrictos en quienes deben tenerlos y quienes no. Para las personas que realmente los necesitan tengan los beneficios completamente ellos y estos beneficios no se disipen entre otras poblaciones corruptas que quieren, repito, llevarse beneficios que no les corresponden. Eso es tema uno. Tema dos, cuando mencioné el tema de salud mencioné estos ocho mil puntos de telemedicina que están especialmente diseñados para personas con discapacidad. De esa forma si tienes que hacerte un chequeo médico por ejemplo y el hospital público está muy lejos tienes una cabina de telemedicina en la escuela más cercana y tus tiempos de traslado son mucho menores. Entonces podemos mejor atender a toda la población que tiene discapacidad de una forma mucho más eficiente reduciendo los tiempos de traslado. Y tres, sobre todo como mencioné la lista de empleo asegurar y buscar todas las maneras posibles para que tengan empleo digno para que puedan ser productivos en el Ecuador pero el trabajo dignifica y la manera que nosotros podamos generar empleo para toda esta población tan importante del Ecuador y minimizar los tiempos de traslado para salud. Todo esto va a ayudar enormemente a que tengan generado una mucha mejor atención en nuestro país. Jan, nos quedan dos minutos ya y concluyo con dos preguntas y me contestas por favor. ¿Qué vamos a hacer para que los jóvenes tengan trabajo y las personas de más de 45 años también se puedan incluir o 50 años que a veces no la quieren incluir? Estoy hablando de aspectos como hablé de las personas con discapacidad ahora al lado de los jóvenes con trabajo y las personas que ya pasan los 50 años y necesitan un trabajo todavía y no lo encuentran con facilidad. Por favor, lo mencioné en parte con el tema de concesiones viales. Vamos a trabajar fuertemente tanto en concesiones viales como en minería legal para traer la mayor cantidad de dólares al país de fuera para proyectos de inversión. En la medida que nosotros tenemos un plan de aproximadamente 2 mil millones de dólares de inversión extranjera, en la medida que nosotros logremos eso vamos a dinamizar la economía y generar empleo tanto para personas recién graduadas de la universidad como también personas como yo por ejemplo que pasan los 40 a 45 años. Entonces es importantísimo el traer inversión extranjera. Repito, tenemos un estado que está no quiero usar la palabra quebrado pero tenemos un gobierno que está altamente endeudado. Proyectos gubernamentales aunque existen no van a ser el foco. El foco va a ser reactivar la economía lo más posible con inversión extranjera y de esa forma generar empleo masivamente en el Ecuador. Personas discapacitadas, personas de más de 40 a 45 años recién graduados. En la medida que nosotros podamos incrementar las plazas de empleo en 100 mil por ejemplo vacantes, 150 mil vacantes en los primeros meses de gobierno digamos los primeros ocho meses vamos a dar un impetu muy fuerte tanto a la reactivación de la economía como a la moral ecuatoriana. La policía se vive quejando que captura delincuentes se matan inteligencia y tal y los aflojan enseguida. La policía los jueces dicen que hacen lo que les dice la ley definitivamente la gente se siente burlada la gente se siente que le viene la cara la gente se siente indignada ¿cuál es la posición del candidato Jan Tópica al respecto? Vamos tenemos dos frentes de ataque con respecto a eso lo he mencionado antes yo creo que es muy cómodo para un ejecutivo culpar a jueces y fiscales corruptos o vagos cuando tú como ejecutivo no les has dado la seguridad no solo a los jueces y fiscales del país pero a todo el Ecuador cuando vivimos en la inseguridad en que estamos hoy en día yo veo muy deshonesto culpar a un juez porque no lleva a cabo no sentencia como debería ser porque lo han extorsionado le han mostrado una foto de la hija de cuatro años entrando a la escuela entonces digamos paso uno es retomar la seguridad del país de todos los de todos los ecuatorianos incluyendo jueces y fiscales para que puedan dictaminar en derecho dos retomar control de las cárceles porque Eduardo no tiene mayor sentido un mundo donde tú le echas la culpa a jueces y fiscales que son corruptos pero tú como ejecutivo no tienes control de las cárceles porque ¿qué sirve que el juez dictamine en derecho mande a la persona al delincuente a la cárcel pero tú no tienes control de las cárceles y para el delincuente es viva la fiesta en la cárcel retomar el control de las cárceles darle seguridad a los jueces y fiscales retomar control de las cárceles de esa forma les damos mayor seguridad a los jueces y fiscales y hacemos que realmente las cárceles no solo no sean centros de mando y control que es lo que son hoy en día para estos grupos electivos sino que sea un elemento disuasivo real para la población o sea tenemos que vivir en un mundo donde los delincuentes tienen no es que no quieren ir a la cárcel tienen que tener miedo de ir a la cárcel eso hoy no existe mi querido Jan hemos llegado al punto muchas gracias por la entrevista he hecho preguntas has contestado todo parece que hemos estado jugando tenis o ping pong porque la verdad hemos estado lo importante era acá que la gente te escuche y pueda hacerse un criterio general de lo que piensa el candidato seguiremos conversando te mando un abrazo y espero que sigamos conversando todavía falta bastante para que termine la campaña y espero que podamos seguir conversando muchas gracias Jan Topic buenos días Eduardo muchas gracias por la entrevista un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos que nos escuchan saludos con esto y cuando terminamos la entrevista vamos a apagar el corte comercial entramos con las menciones publicitarias ya están Ramiro y Bolito aquí hacemos un corte y enseguida regresamos